¡Suscríbete al canal! Vamos a checar lo que es el empaque, ahí tenemos el esculpido, año oscuro o años oscuros, en la parte de atrás la wave que compone, aquí lo que no vienen son las variantes, había una variante de cada personaje, incluyendo la figura que voy a revisar. No recuerdo si variaba en el color, no recuerdo bien, pero si variaba en lugar de llevar esta espada, llevaba una cabeza decapitada. Y bien, vamos a pasar a checar la figura. Según yo es un elfo oscuro, según yo no crean. Y la calidad de la época, veamos de qué año es, porque no recuerdo, puede ser como del 2004, 2003, una cosa así. Y la figura es que está de poca madre. El detalle también, las dos espadas están muy muy bien. El esculpido de las sombreras, lo que es este, no sé, como peluche simulando piel. Ahí como podrán checar, bastante, bastante bien. En la parte de atrás, tenemos una funda para una de sus espadas. También con muy buen detalle y un buen acabado de la pintura. Una de las cosas que me gustan de esta figura es que puedes alzar lo que es esta careta como de reno o de ciervo. Y puedes checar el esculpido de la figura, que es muy muy buena. Exactamente lo que ves tú ahí, es lo que te daban en esa época. Otra cosa que se me hace muy chingona de esta figura y adelantada para su tiempo es que las espadas... Tú removes esto. Esto tú lo sueles ver más que nada en... En figuras japonesas como Figma o SH Figuarts. Pero también lo implementaron en su momento, en esa época. Sí, ahí como podrán checar. El detalle de las espadas es que es bastante, bastante bueno. Es un material rígido. Ahí como podrán checar. Al igual que la espada corta. Bastante, bastante bien. Y esta va en la parte de atrás y la otra la puedes dejar en cualquiera de sus manos o en las dos manos. O sea, sosteniéndola con las dos manos. Es de las pocas figuras que tienen articulación. O sí, porque normalmente a McFarlane en esa época, pues literalmente eran estatuillas. Sí rotaban lo que son lo que es el muslo y las manos y hasta ahí. Pero esta figura sí cuenta con varios puntos de articulación en la cabeza. Ahí como podrán checar. Un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. Rotar lo que es la cintura. Alzar lo que son los hombros. Impedido obviamente por la hombrera. Aunque son de un material flexible. Puede rotar lo que es el bíceps. Lleva un punto de articulación. Bueno, no es un punto. Es una rotación más bien. En los codos. Lleva rotación en lo que es el puño. Puede abrir en forma de Y. Lleva un ball joint ahí como podrán checar. Así que puede rotar lo que es el muslo. Lleva un punto de articulación en la rodilla. Puede bajar, subir, pero desafortunadamente no lleva movimiento lateral. Sí, son de las pocas figuras que están articuladas dentro de lo que es Spawn. No sé. No creo que todas sean articuladas en esta serie. Porque aquí bien está. No lleva ninguna articulación. Y las Valkirias me parece que tampoco tenían articulación. La de Block Axe, que vendría a ser este. Sí tenía, pero no recuerdo. No era muy funcional para la figura. Ya para terminar, pues... Aquí tengo una de las primeras figuras que sacó McFarlane. No es mía, es de mi hermana. Es el medieval de Spawn. Ahí para que chequen la altura. Una joyita. Yo recuerdo que los trajeron a... El centro comercial. Compramos la misma figura, no más que la mía. Pues... Se valió madres. Y la de mi carnal, pues... Ahí está. Sobrevivió. Esta figurita tiene articulación en los... Brazos. En la cabeza. En los pies. Nada más que... Se sufrió. Daños. Y tenían un punto de articulación en la rodilla. Sí. Estas fueron de las primeras que sacó McFarlane. De Spawn. Y bien, señores. Espero que les haya gustado esta revisión. Y si no, ya saben, pueden montármelo a Madre. Y con esto, me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!